El Faro de Alejandría 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 El lado, digamos, de la publicidad En esa época la publicidad americana Muy influenciada por él Se mete en el mundo del cine Hace cosas con Hitchcock Y Miró, en cambio, es, digamos, el Faro La referencia, pues, para Motherwell Para Roscoe Para Pollock Para toda esa generación de pintores Que desarrollan, digamos, esos campos de colores Entonces, bueno, es una quiebra allí que hay Pero, vamos, yo desde luego Personalmente me he sentido siempre más interesado Por el mundo mironiano que por el daliniano Bueno, Miró Yo creo que Miró, diríamos, produce un Una repetición constante Además, Dalí lo decía siempre Miró Tiene la suerte que lo ves de lejos Y dices, es un Miró En cambio, con un Dalí No, un Dalí también También, también Repetición por repetición también Sí No hay duda que hay un estilo Pero en el caso realmente de Miró Miró Entra ya directamente en el mundo de la decoración Por eso Las cajas de ahorros Y Dalí en el de la escenografía Sí El de Dalí en el de la escenografía El de la escenografía es el conjunto del surrealismo El surrealismo es un movimiento, yo creo, muy literario Y muy escenográfico Extremadamente escenográfico Y los pintores que son muy escenográficos A ti que eres un hombre de teatro Te encantan No Y los que son mucho más sensibles Los interiores Los interiores No te gustan Me parece que haces una interpretación Absolutamente Absolutamente errónea De lo que me encanta como pintores A mí los pintores escenográficos No me gustan en general Los pintores literarios Me interesan relativamente poco Me interesa más La pintura Que no Prácticamente Que no cuenta grandes cosas A mí la anécdota pictórica Me tiene sin cuidado En este sentido Yo creo que Yo creo que Esa interpretación Lo que no me gusta O me interesa menos Es La pintura como decoración Es decir La pintura como objeto decorativo Esto es otra cuestión Me lo has quitado de la boca Albert Me lo has quitado de la boca Sí A mí el arte contemporáneo Me parece muy a menudo Simple decoración Decorativo Yo no digo que sea feo Digo que Pero hay quien Ha incorporado la decoración A un proyecto grandioso Como puede ser Matisse Matisse es un pintor Que se inspira muchísimas veces En telas Telas orientales Por ejemplo Cosas que compró Pues en Rusia O en Tahití O en Marruecos Todo ese mundo Las miniaturas persas Todo eso pasa a la pintura de Matisse Que es extremadamente decorativa La pintura de Matisse Sin embargo Creo que Estamos hablando De unos grandes pintores del siglo Pero además Yo encuentro que Hay el problema del arte Es que cuando se habla de arte Se habla también Excesivamente de la pintura El arte No es solo la pintura El arte Son todos los objetos Artísticos Que decía Cosme Que sean Interesantes Hay el arte Hay cosas malísimas Cosas buenas Luego puede Pero precisamente Yo como galería Que estoy en contacto Con una sociedad Que por descontado Ya ha dado el paso De que le interesa Al arte Porque Es que En amar el arte Ya tienes Que antemano Proponértelo Que hacer un gesto Para que te interese Porque si no Vuelvo a insistir No estamos educados En lo visual Estamos educados En la palabra Entonces el arte En eso tiene Un hándicap Enorme Y parece Mucho más hermético Aunque lo sea Exactamente igual Que otras cosas Yo dices Todo lo contrario Que dicen Precisamente Toda la gente Del mundo Literario Del mundo Del teatro Que se dicen Que desgraciadamente Todo el mundo Está educado En lo visual Y poco En la palabra Eso es lo que se dice Pero no es Esa frase Esa china Una imagen Vale por mil palabras Pero eso lo han dicho Unas personas Pero no la sociedad La sociedad Ve imágenes Pero no reflexiona Sobre ellas Sin embargo Reflexiona Sobre una obra de teatro O sea Obre algo que leen Ponen como una voluntad Y lo visual Te rodea Lo visual Estás rodeado Yo creo que nos tenemos Que entender La mirada Es que todo es visual Todo lo que nos rodea En este Fíjate Que variedad Casi de épocas ¿No? Mirando a este Pero nosotros nos tenemos Que poner de acuerdo En alguna cosa ¿No? En el sentido de que Muy bien Objetos es una cosa Otra cosa es pintura Pintura es una cosa Es concreta Estamos hablando de arte Nos quedémonos en la pintura ¿No? Exacto Y volvamos a la imagen Que hemos visto De tu obra A mí me parece Los tres minutos Que hemos visto Te refieres a los de Miró A los de Miró La niña La representación de Miró Con la niña Y el Dalí adulto Que está ahí Me parece una escena bellísima Muy bien interpretada Y además yo creo que hasta La esencia de Miró La habéis interpretado ¿No? Cómo se desarrolla ese cuadro A través de la ingenuidad De la creación De la muchacha Del seis y el cuatro Y las cagaditas del pájaro Es de una gran belleza Y quizá llegáis a la esencia Pero a mí lo que me admira Es que una persona Con tu sensibilidad Para crear eso Al final Estás creando Una imagen De que la niña Y la ingenuidad Es malo Hay un cachondeo Sobre la ingenuidad Y la simplicidad De la creación Y el Dalí prepotente Que está pensando En el dinero Y le deja a Miró En la caja de ahorros Eso es lo bueno Yo creo que te ha jugado Una pasada La inconsciente hay Por volver a Freud Es decir El Dalí El prepotente El autoritario Que se ríe De la ingenuidad De Miró Miró representado Como una niña Me parece un acierto Esa sensibilidad Femenina Que ha podido tener Miró Para crear El vuelo de los pájaros Y el azul del cielo Pero que os cachondeéis De eso Desde la perspectiva De una especie De terrateniente Pero por qué Miró Si y Walt Disney No O es que Walt Disney Si También es un artista También es un gran artista Contemporáneo A ver el cómic Ha influido mucho ¿Estás ahora Que Walt Disney Es un gran artista Contemporáneo? No Yo personalmente Hay quien lo piense Yo no lo pienso Yo pienso que hace películas Que estamos hablando De pintura De imaginario del siglo XX Películas de dibujos Animados Pero vamos Walt Disney no es O sea Por ir a Pero por ejemplo Hergé El creador de Tintín Para mí sí es un gran artista Contemporáneo Ya pero todas esas cosas Sí crean No se forma Por devolverte Digamos A otro personaje Que se le asigna Un papel De literatura O de imágenes Para niños La aventura de Tintín Para mí es una gran Creación contemporánea Y lo es para mí Y para Balthus Balthus Pero 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 aparte De lo que ¿Cuál es el criterio Para decir Miró es un artista Hergé es otro artista Y en cambio Walt Disney no lo es Porque ¿Dónde está? No, no No Eso es Tu razones No, no Sí Mis razones en concreto Es que el mundo de Hergé Me parece que es fantástico Desde el punto de vista visual Que es fantástico Desde el punto de vista literario Y que ha enseñado A ver una determinada manera La realidad A generaciones y generaciones Pero el mundo Pero el mundo Pero no hay No cuenta la técnica Lo que sí ha influido Sí, la técnica es maravillosa La realidad clara Sí que ha influido El que aparezca el cine Y se llame Walt Disney O se llame Hitchcock O se llame cualquier película Pero hay cine bueno y cine malo No, pero el cine El hecho El hecho Nos hablamos de pintura Fernando Hablamos de Walt Disney Porque acabamos hablando De Doña Roja No, pero es que precisamente El arte contemporáneo Pero Cosme Cosme Me reconocerás Que el cine Ha influido mucho En el arte contemporáneo Como visual Y la fotografía Y la fotografía Quiero decir Formidable Toda la tecnología Influye en el arte Por eso que esa descodificación Que tú llamabas No es Es porque si Pero una de las cosas Es hijo de todo La codificación Es un intel con eso Pero la maris No es el fijote Hay una diferencia de nivel No, pero por ejemplo Yéndonos a Lichtenstein Que es una expresión Que yo tengo ahora mismo En el IVAM Lichtenstein Se apoya en el cómic El cómic Puede interesarte o no A mí personalmente Hay cosas del cómic Que me interesan mucho Tú me preguntabas A Walt Disney Y no especialmente Lo que me interesa De ese mundo Pero a Arje sí Lichtenstein Conoció a Arje Lichtenstein Sabía muchísimo de cómic Y Lichtenstein Convirtió el cómic Que es un arte demótico En gran arte A mi modo de ver Porque era un señor Que no solo sabía de cómic Sino que también sabía de pintura Y sabía lo que quería hacer Con la pintura Y conocía la tradición De la pintura La antigua y la moderna Y entonces Leer a Lichtenstein A primer nivel Diciendo Es que esos son tebeos Pues a mí no me parece A mí me parece que son Obras inspiradas En el mundo del tebeo Que es parte fundamental De la realidad visual ¿Pero eso es porque Mickey Mouse Digamos te cae mal Y en cambio Tintín te cae bien De lo que es específicamente pictórico No, no En lo específicamente pictórico Lichtenstein Se apoya en el cómic Para hacer gran arte Vamos, eso es mi punto de vista Perdón, solo en relación A Dalí Dalí y Miró Porque antes has Has hecho una consideración De Dalí Que en fin Que es muy generalizada ¿No? Dalí ya ha habido a dólares Pero hombre Eso le interesa Diler y tal Yo creo que Es una consideración A partir de la imagen Sí, sí A partir de esta imagen No me he querido meter En la vida dólar Yo creo que tan interesados Estaban el uno como el otro Con el dinero Con la diferencia De que Dalí Es un hombre De una sinceridad brutal Y no solo No solo lo decía Sino que jugaba con ello Y el otro Diríamos pues Es un hombre más discreto Que no habla del dinero Eso no quiere decir Que le interese ganarlo Y supongo que Lo ganó Más que suficiente Es decir que No veo en ningún No veo en este sentido Ningún Ninguna descalificación Por parte de Dalí Es simplemente Dalí expresa Exactamente Lo que esta precariedad Que supongo que le parece Miró Porque finalmente Debe parecer una precariedad A Dalí Expresa pues Un gusto Por otra complejidad Distinta Por una forma De entender De entender la pintura De entender la vida Más compleja Como Dalí lo hacía Porque Dalí es un personaje Muchísimo más complejo Que Miró Es un gran escritor Por otro lado Es un hombre Es un magnífico Magnífico crítico de arte Es un hombre De los más De los más cultos En el mundo de la arte Es capaz de hablar De pintura Para atacar a sus enemigos Sobre todo Muy poco De la pintura